Música 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 No, 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 no. Estamos con un partido convencidas. ¡Tengo un punto de acaso! ¡Tengo que entrarse por aquí! Antes de entrar a la Argentina, somos powerones. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Tengo un partido, que nos ayudara! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eche, che! ¡Eche! Este es el ambiente que está a se ver, ya aquí, por causa de la camiseta del jugador Domínguez. Este es el tiempo que las entrevistas comenzaron a decorar, entonces nosotros no tenemos como entrar dentro, no sé, ¿será que vamos tener la oportunidad de ver algún jugador para nosotros hablar un poco? Lá en el fondo, es donde están a decorar las entrevistas, vamos a intentar nos posicionar al máximo porque no adianta nada de ver si solo llegamos aquí y irnos sin dar alguna entrevista. Hasta necesitaba de una fotografía, ¿no? Pessoal, por causa de no haber aquella cosa de permiso para gente entrar no hotel adentro, vamos hacer un video a partir de aquí mismo. ¡Vamos! 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 ¡Dúplalo!